A ver a las nuevas muchachas, las papillas de la novia, hay que apoyarla por ahí, hay que darle prisa a eso para que, para disfrutar del baile, papá, ¿usted lo va a jalar? Sí, desde el frío, papá, no se vaya a trompezar, ahí está, agarren fuerte a la novia y unos muros grandes para que sostenga la novia, porque tiene bastante trabajo esta noche. Así que, no lo vayan a tomar, porque si no, no va a alcanzar a recoger todos los sillán que tiene, compadre, todos esos besos, eh. Tiene bastante chapa, ahora compadre, necesitamos otro muchachón por ahí, claro, así que, apoya al novio. A ver, por favor, a ver otro muchacho fuerte, portachón que haya comido a Tijuana. Ahí viene uno, compadre, ahí está, si se comió como tres garrobos hoy. Casi nada, compadre, sin nada, compadre, eh. Viene bien nutrido. Ahí está. Estaban listas las damitas. Órale, compadre, ya son de enorme fila, eh. Sí, sí, animaron. Nos vamos con la vibra a la mar, primera parte, sona, ensa. Aquí, estamos viendo esta parte, sona, ensa, ensa. Tonto, ensa, ensa. ¡Dose la piedad! ¡Gracias! ¡No se vayan, no se vayan, no se vayan, Tamita! ¡No se vayan! No se vayan porque pasa un sitio más difícil Volverlas a juntar De una vez vamos a aventar al ramo De una vez, a la cuenta de tres vamos a aventar al ramo Porque si se vuelven a sentar No, ya más de ratito es más difícil Así que de una vez De ese ramo se lo va a aventar la novia Ok Pues es muy bonito quien lo gane La próxima a casarse Sale, a la cuenta de tres no se vale Voltear a ver hacia atrás porque eso es trampa A la una A las dos Y a las tres Nadie se quiere casar ni se quiere decir En el intento Otra vez dice a la una A las dos y a las tres Ahí sabe que la verdad Buena piedad No se le olvide invitarnos Estamos a la chamba Hoy en la noche Damitas Si ven que están haciendo feo novio Quítanle a la novia Lo dejan solo Porque estos guachis se ven que llevan harta potencia Dos, cuatro, seis, ocho, nueve Nomás hay nueve Con eso nos vamos Vamos por eso compadre Ya no hay guachis aquí Ya no hay Y guachis Valió madre Ahí viene uno Ahí viene el décimo Ese mero Échelo para adentro Y una vez compadre Ahí quédate viejo Ahí hay otro Ahí está ya Y una vez hay que venir Ahí está Ya con eso nos acompletamos compadre Que se quiten el trigo Y no machito que vas detrás Agárrate fuerte Sal Arrancale el cinturón viejo Si se puede Salen Nos vamos Agárrate fuerte compadre Porque el último es el que lleva el golpe más fuerte El último es el que lleva el golpe más fuerte compadre Despacito, despacito ¡Vámonos! ¡Ay, cuela chingado! ¡Paren! ¡Agárrenlo! ¡Quítense para que se lo tragan! ¡Y cuela chingado! ¡Paren nomás! ¡Avárenlo fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Vámonos! 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 Adiós, gallinas, guayaduras. Adiós, San Miguel. Así va para arriba. A la cuesta de tres. Y sé. Macizos, ¿eh? Vamos a ver, búscala. Una, dos, tres. Suéltese, suéltese, suéltese. Aguadito, flojito y cooperando. Uno, dos, tres. ¡Ahora! ¡Ah, está pesado! Uno, dos, tres. Ahí está, compañero. Les faltó fuerza. Vamos a ver quién manda esta noche. ¡Ah, no le puedes, compañero! Ahora que sí. Nomás las puras patas de alzaron. Para poner los zapatos, únicamente. ¡Ah, ches! Ándale, pues. Ahí, quédate. ¡Oh, chuta, qué pato! Siéntate. ¿Se lo hallaste? Sí, ahí está. A ver, vamos a ver, por eso, el tiemposito de la novia para que lo coloque. En los zapatos. ¡Eh, ya, ya! ¡Sacúdelo, sacúdelo! Así puede. Ya no, ya no, ya se puso los cafetines solos, compañero. Ahí está. Vamos a ver quién va a mandar esta noche. ¿Cómo por ahí? ¿Quién manda? Claro que sí, compañero. Lo sabes. La damita, como siempre. ¿Quién prosigue por ahí? ¿Nos vamos con el brindis? No, compañero, ¿qué pasó? Se nos está olvidando algo importante. Andale, pues. Beso, compañero. El beso. Beso, beso, beso. ¿De película? Beso. Ah, no tiene más. ¡Beso, beso! Que la cargue, que la cargue. No se la guarda. Ah, no sé si se la guarda, compañero. No, sí, compañero. Sí, sí, comió. ¿Ves que el odio comió licuado con huevo del pato, compañero? Bueno, pues ahí está. A ver, nos vamos con el brindis. Vamos.